Y esto va para ti mi amor, tu dulzura Busco la forma de entrar, trato mil veces de pensar Como tocar tu corazón, como nacer en ti amor Y esto que siento por ti, aún no lo puedo dominar Déjame poder respirar, un nuevo amanecer Los misterios de tu alma, algún día descubriré Cabalgando por tus sueños, una noche yo estaré Los misterios de tu alma, por mis labios entrarán Mi temor por no tenerte, el cenizas quedará Quedará Busco la forma de entrar, trato mil veces de pensar Como tocar tu corazón, como nacer en ti amor Y esto que siento por ti, aún no lo puedo dominar Déjame poder respirar, un nuevo amanecer Los misterios de tu alma, algún día descubriré Cabalgando por tus sueños, una noche yo estaré Los misterios de tu alma, por mis labios entrarán Mi temor por no tenerte, el cenizas quedará Quedará Los misterios de tu alma, algún día descubriré Cabalgando por tus sueños, una noche yo estaré Los misterios de tu alma, algún día descubriré Los misterios de tu alma, por mis labios entrarán Mi temor por no tenerte, el cenizas quedará Quedará Cabalgando por tu alma, algún día descubriré ¿Por qué? Los misterios de tu alma, algún día descubriré ¿Por qué? Gracias por ver el video.